BAT es una actividad, es un evento que promovemos desde Saramari. Este año queremos centrarnos sobre todo en la necesidad, o bueno, en la exploración de cómo esa esfera digital, esas capas digitales, esas formas de comunicación que existen actualmente a través de las nuevas tecnologías pueden vincularse a un contexto local muy concreto, es decir, cómo podemos utilizar las redes sociales para vivir el espacio público de otra forma. Y en este taller que voy a coordinar junto con Sayoa, lo que pretendemos es también hibridar el urbanismo con las prácticas artísticas. El taller que vamos a hacer hoy se titula Exploraciones urbanas desde el conocimiento situado, situaciones, comportamientos y diseños urbanos desde una perspectiva de género. Y lo que vamos a hacer es, primero, explicitar cada cual desde dónde vamos a explorar la ciudad, partir de una serie de citas que hablan sobre urbanismo y género, e intentar contrastar esas citas extraídas de diferentes textos con nuestra experiencia en la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes citas, hemos dividido un poco los temas sobre el conocimiento situado, que es por donde partimos, luego otra sobre el ciudadano tipo. Luego, aquí más sobre zonificación, tareas reproductivas, productivas y desplazamientos, sobre la ciudad tangible e intangible, sobre la performatividad de la propia ciudad, no solo como escenario en el que vivimos, sino también cómo nos transforma la propia ciudad a nosotros y cómo nos podemos transformar a ella y sobre cómo construir la ciudad de manera compartida. Y lo que trataremos es hacer algún tipo de fotografía, acción, registro en vídeo o en foto, que luego podamos también compartir en internet y que vaya ampliando, contrastando, oponiéndose, ilustrando estas citas que hemos ido sacando de diferentes autores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!